Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, habló el militar de más alto rango que fue apartado de su cargo por la incursión de varios uniformados del ejército en Bocas del Manso. Estefany Valencia, ¿qué dijo el oficial? Se trata del coronel José Edilberto Lesmies, quien hasta hace poco era el comandante de la brigada número 11 del ejército y quien fue apartado de su cargo por omisión y falta de control. En diálogo con Noticias Caracol desmintió que para el momento de los hechos se estuviera llevando a cabo un allanamiento. Dice que ningún alto mando del ejército dio la orden de cometer estos hechos y también aclara que las tropas que en este momento están siendo investigadas no estuvieron con él desde el día uno en que asumió el cargo, sino que llegaron hasta el 29 de agosto para poder brindar apoyo a la unidad militar que se encontraba en territorio adelantando operaciones militares en contra del Clan del Golfo. Absolutamente no. Y nadie del ejército nacional dio la orden. Ni mi general Ospina, ni el comandante de la división, ni el comandante encargado de la brigada, ni el comandante del batallón Junín. ¿Por qué? Porque eso no es una política de las fuerzas militares. Eso no es una política ni un accionar y será la fiscalía la que determine con sus investigaciones por qué hicieron eso esas personas que integraban la unidad. Dice que su salida es injusta porque se encontraba de vacaciones para el momento de los hechos. Aclara que ni la Procuraduría General de la Nación ni la Fiscalía, según él, lo han llamado a rendir versión. Pero también desmintió al teniente que se encontraba a cargo de esa unidad militar, quien aseguró que por problemas de salud y de depresión fue salido de la zona y no estuvo en el momento de los hechos. No se tienen registros de solicitudes de psicología o de psiquiatría aquí en la brigada anteriores al ingreso de él al área de operaciones. Posterior a que la unidad es extraída es donde él solicita ese tipo de atención. Entonces, antes de ingresar no se tenía ese reporte por parte del teniente. Respeto las decisiones que tome el mando superior, pero estaré presto a recibirlas y hacer las diferentes críticas que haya lugar basado en que yo estaba en vacaciones. Es totalmente injusto. Me voy con la frente en alto, absolutamente con la frente en alto, y pues acataré las decisiones del mando. Sí le diría a la población que si se establece y efectivamente fueron soldados, tendrán ellos que pedir esas disculpas. Si hay una orden donde yo deba, antes de irme a entrar, ya a pedir perdón, lo haré, lo haré con la frente en alto cuando se establezca toda la responsabilidad. Desmiente también que haya otras posibles denuncias por irregularidades del ejército en ese territorio, pues asegura que este año, desde que él asumió el cargo, ninguna de sus tropas había llegado hasta Tierra Alta. En este momento el coronel ya fue retirado o fue apartado de su cargo en la brigada y será trasladado a otra unidad militar mientras se define su retiro.